Hola, mamá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, me veo demasiado cerca. Oye, si me escucho bien. Sí, pero mientras más lejos estés, más difícil que nos escuchen a las dos. Aquí estoy. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la vida en cuarentena? Ay, demasiado feliz. ¿Sí? Wow. Sí. A ver, comencemos con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, desde lo de Syncro, ya ves que me vine tipo a mí de pasola con mi hermana y así, ¿no? Ok, sí. Ahorita, ok, espérate. Vamos a decir esto. Mari José, su familia vive en la carretera acá en Monterrey, entonces le queda muy lejos la pista. Y el TEC de Monterrey y la UDEM y todas las escuelas de todo el centro del planeta de Nuevo León. Me he quedado muy lejos. Sí. Entonces, pues tenía un departamento más centrado acá y pues se iba para allá con sus papás en los fines de semana o de repente en la semana y así. Ajá. Ahora sí. Ahora con la cuarentena nos fuimos con mis papás y la verdad lo he gozado demasiado. Ay, mira, qué padre. Sí. ¿Qué dicen tus papás? Tus papás, tus papás solo se dan cuenta que hay dos lados de la moneda. O sea, de verdad me he caído demasiado bien, pero que no se enojen. Ay, no, ya te trabaste. Oh, no, se nos trabó un poquito Majo. Pero sí, los papás de Majo son lo máximo. Nada más que sí de que, pues yo tuve que estar así arriba de sincro, entonces la mamá. A ver, explícame. Y me daba pánico. A ver, regresa Mari José. Bueno, pues mientras Majo regresa le sigo planteando. ¿Verdad? Oh, no, se fue. Ahí viene. Vamos a ver. Oigan, pregúntenme un chorro de cosas. Va a estar padre porque Majo tiene muchas experiencias y ella siempre me dice que ve el live. Entonces, este, me dice, oye, es que se tiene que hablar un poquito del bullying. Oye, se tiene que hablar un poquito de los trastornos alimenticios. Y ella tiene experiencia en esto. Ella tuvo unas experiencias que dice, por lo que yo viví, quiero que la demás gente entienda y que los papás vean las señales en caso de que algún niño o hijo o hija estén en esas condiciones, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Ya viene Majo de regreso. Ok, Majo, Majo. It's waiting for Majo. Así dice mi celular. Pues yo ya te lo puse. Ahí está, dice Conecting. Bueno, te hiciste como quieren sonrisa, sí. Entonces, te veías bien. No te preocupes. Oye, bueno, continúa. Entonces, estás con tus papás y estás feliz. Sí, la verdad que sí. La estoy gozando. Qué padre. Aparte, probablemente sin otros tipos de estrés. Porque como que las situaciones cotidianas de la vida son los problemas que yo me acuerdo que me dices, ah, mi mamá se enojó porque llegué de no sé dónde tarde, cosas así. Y entonces ahorita no se puede. Entonces, es tan feliz todo el tiempo. Es tan feliz todo el tiempo. Y hacemos ejercicio, tipo, mi mamá me sigue el rollo a veces. Y mi hermana también. Y de verdad lo estamos gozando. Qué padre. Oye, me habías dicho que estás trabajando. ¿En qué estás trabajando? Sí. Aparte de cosas de patinaje, no sé si le das clases a tus alumnas. Sí, a mis alumnas les doy ofice. Y justo enteré, tipo, es como un startup, se llama Derby. Luego te contaré de eso porque es toda otra historia. Ok, ok. Pero sí, entonces, estoy haciendo como que dando clases de patinaje. Bueno, a mis alumnas no de patinaje, pero you get it. Este, haciendo mis prácticas profesionales. Ok, ¿a alguien más le pasa que siempre que digo prácticas profesionales, tipo, it comes out, prácticas oficiales? O sea, así es. No. A mí no me pasaba. Es un trauma. Pero, pero, después de, os de cuenta, desde que me embaracé con ver a mi primera hija, y desde entonces no puedo volver a meter mi cerebro en línea recta, y siempre que quiero decir, la espalda, digo, la pared. Ay, no, se me, se me trabó el cerebro. Sí. Entonces, cada vez que quiero decir, la espalda, digo, la pared. Oye, pero, pero qué padre que estás activa, porque creo que esa es la clave. Si no estás activo y teniendo, este, cosas, este, que te mantengan entretenido y como que, en inglés, challenge. O sea, así como que, no sé, que tu cerebro esté pensando en otras cosas y te estuvieras picando los ojos y estuvieras desesperada como mucha gente. Aparte, como eres tú y como soy yo, creo que tenemos esto en común. Somos demasiado intensas. O sea, nos ponemos la meta en algo y estamos tú, 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 tú. Sí. Mañón. Oye, pues, platícame más. Bueno, vamos a hablar de Majo primero, patinadora. Majo, este, para que, bueno, a lo mejor te pregunto y tú nos contestas. ¿A qué edad empezaste a patinar? A los cuatro. Fue mi regalo de cumpleaños de cuatro años. Ay, qué padre. ¿Y tú lo habías pedido o fue así como que te tengo este regalo? No. Mi prima mayor de aquí de Monterrey patinaba y un día fui a ver un ensayo en San Pedro porque tenía su festival. Y vi su festival, lo acuerdo perfecto. Hicieron un pasito tipo tiririrín, tiririrín. Y yo, mamá, es que yo quiero. O sea, yo quiero. Sí, o sea, ni siquiera era con patines. Moviste la mano, moviste la mano, pero estás parada de patines y yo ya quiero hacer eso. Sí, exacto. Oye, este, no, sí. Aparte, no se me hace ya chiquito porque, verá, acaba de cumplir tres. Y me dice, mira, mamá, mira. Y estira tipo así la pierna atrás y yo, ok. Bueno, patinaste. Sí, porque estás súper consciente de lo que quieres. Siento yo. Entonces, pues, sí. Oye, ¿y este, cómo iniciaste? O sea, ¿quiénes fueron tus maestras o maestros? Ok. ¿Y cómo era tu dinámica? Yo empecé, no me acuerdo, no me acuerdo con quién empecé, la verdad. Ah, o sea, de que mi primer learn to skate, no me acuerdo. No, no pasa nada. O sea, y fueron varios años, de hecho, porque yo también hacía ballet. Entonces, y como que, este, mi mamá siempre fue de que quería que hiciéramos ejercicio, pero no nos quería sentadas en la casa. Entonces, yo estaba de lunes a jueves en ballet. No me acuerdo, o sea, si eran más de una hora al día. Entonces, estaba muy complicado. Y nada más estaba los sábados en learn to skate. Ok. Y estuve ahí de cuatro a siete años. Estuve un buen rato. Hasta que, mi primer maestra de particulares fue de Gaby Barra. Y un día, creo que ella le dijo a mi mamá, o mi mamá ella, no sé cómo estuvo, de que, pues sí, sí tiene madera para competir. Y ya empecé a competir. Mira, tenías buena madera porque llegaste hasta internacionales. Le atinaron. Muy bien. Le atinaron, claro. Y tú crees que tienes alumnas ahorita que ves y dices, esta niña pudiera llegar. Uy, sí. Ay, qué padre. La verdad, sí. Con esfuerzo y todo, pero sí, sí veo niñas con talento, la verdad. Es que hay dos cosas. Una cosa es tener alumnos con talento. Y otra cosa es ver alumnos con talento que le echan las ganas. Porque yo lo he contado y creo que es algo que no he contado aquí. O sea, Natalia Paulín tenía cositas, pero no, era como que, de que, o sea, ella era súper flexible y no sé qué y así. Sí, pero como que le hablaba si se iba de la pista. De que, ah, si ve a hacer el salto. Y se salió de la pista un día. Entonces, ella fue mi primera alumna de cero. Ajá, ella fue mi primera alumna de cero. Y de que sí decía, no, sí la va a hacer. Y luego pasan cosas como esas de que se salió de la pista. Y dices, sí, no la va a hacer. O sea, no, pero si las ganas están, o sea, no todo el mundo es como súper focused, pero de que yo quiero. O sea, y no es como que me obligan a estar en el hielo. Yo creo que eso es súper importante. O sea, que la niña quiera estar ahí. Alguien puso ahí talento más disciplina. Claro, o sea, cien por ciento. Oye, ¿y tú cuándo dijiste, ok, yo le quiero echar? Porque ahí me gusta y se da. Yo creo que tú, yo me acuerdo de verte competir y una vez te dije de que es que te veo y me veo. ¿No te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo perfecto que nos dijiste. Y estaba Michelle, tu hermana, y estaba Carla, mi hermana. Y que es que te veo a ti y tú eres como yo y tu hermana es como Michelle. Y sí, desde ahí fue que me manches y sí. Completamente. Entonces, una cosa es decir, ok, ahorita se me está dando. Y el momento que se pone difícil, con dobles. O sea, con Axel, con el giro, el molinete, lo que sea. Se pone tantito difícil. ¿Te diste cuenta en el momento en el que dijiste, tengo que echarle ganas, quiero esto? ¿No? Nada más viviste la transición. Sí, mira, yo empecé y me fascinaba. O sea, era la niña cagante. Perdón. O sea, y que yo digo, y yo me quejaba tanto ya que era grande, de que, jim, o sea, me choque que estén las niñas aquí toda la tarde jugando. Bueno, yo era esa niña. Y tenía a mis amores. ¿La que jugaba? ¿El? ¿La que jugaba? Sí, yo estaba de 3 a 8 de la noche en la pista. Tenía mi particular y lo que tú quisieras. Pero todo el día en la pista jugando. O sea, mi maestra era de que, ya, ponte a practicar bien. Es que estoy mandando voto. Pero en el hielo. En el hielo, sí. Sí. Es que eso es lo que, mira, eso es lo que no hay ahorita. Se está pegando un poco más a lo que es, este, todas las sesiones del mundo, ¿ok? Patinaje en hielo como sesiones. Este, nosotros, bueno, tú estabas en San Pedro, yo estaba en Alpino. Y no era como, o sea, había sesión pública desde que yo me acuerdo. Pero todo el mundo patinaba todo el tiempo. Sí. Y allá también, patinabas todo el tiempo. Y ahorita también, por lo mismo, como que las mamás no quieren que pierdan el tiempo. Entonces, mejor no se meten. Pero, ¿qué es lo que yo? Que eso fue lo que me llevó, me llevó tan lejos. Claro, es a lo que iba. O sea, para mí, de que empecé a competir, a, y fue, no hice pre-principiantes, hice principiantes, no hice básicos, hice pre-pre, así es todo súper bien. En pre-eliminar, que ya empiezo a hacer Axel, se empieza a poner un poco rough, ¿no? Porque ya es como que, ya es pre, o sea, ya haces Axel. Entonces, este, sí, ya, tipo, seriously, ¿no? Ay, perdón. Ay, estoy perdiendo, ya. Otra vez, ya, voy a hablar súper bien. Entonces, este, y siempre fue súper divertido. Y justamente, pero en pre, hace cuenta que yo me empecé a juntar, en lugar de, con las niñas de mi clase de grupo, con las niñas de la clase de grupo de al lado. Porque eran las que estaban toda la tarde en el hielo. Y con las de mi grupo, no me hallaba. O sea, no me hallaba y, bueno, ya vamos a tocar temas serios. Bueno, platícanos también, o sea, es que, digo, ahorita que vas a tocar un tema serio, nada más quiero hacer como el comentario. Yo me enteré de esto hace poquito de que, como que San Pedro se manejaba de una manera muy diferente que yo no conocía jamás en mi vida. Y era un grupo, una maestra, y el, tipo, la maestra se llevaba a las alumnas para siempre ya. O sea, ¿tuviste suerte o no tuviste suerte? ¿Cayó esta niña o no cayó esta niña? Como que no era tu decisión. Y entonces, ahorita yo siento que las maestras que estuvieron en San Pedro desde toda la vida batallan mucho para entender de que, no, pues, es que así no funciona en ningún lado del mundo más que en el San Pedro. De que una maestra que se lleva el grupito por siempre y para siempre. Por la vida. Sí. Pero bueno, entonces, ¿te juntaste con el otro grupo por qué, Majo? Vamos a hablar un poquito de qué pasó con el otro grupo. No sé, me caía muy bien. Y yo siempre fui una niña muy sensible. O sea, y yo siempre estaba bajo esta perspectiva, y tanto en la escuela y en esa clase de grupo, yo sentía que todo el mundo me bulleaba, que todo el mundo le caía mal. Y a esas niñas no. Y a esas niñas... Pero cuando dices que había bullying en tu caso, ¿qué hacían? Bueno, vamos a ver. O sea, dime una característica que tú decías, esto significa que me estabas molestando. Era tipo... O sea, esto lo comprendí súper grande, que yo soy muy sensible. Entonces, y luego una vez platicándolo con alguna amiga, que he estado tratando de pensar quién fue la que me dijo esto ya grande. De que me dice, güey, es que eres muy sensible. Eres bien buleable. O sea, te enojas chistoso. Entonces, a la gente le gusta burlarse de ti. De que cosas que tú dices de que... O sea, una bromita casual. Y yo me la tomo personal. Entonces, se ve tipo... O sea, es chistoso, ¿no? Entonces, siento que tantito de eso pasó. Y era tipo bromitas de que... Ay, traes el no sé qué. Ay, traes el no sé qué. Entonces, y en mí... O sea, adentro de mí era como... Es que no les caigo bien. O sea, ya sabes, el drama a los 11 años. Pero no era bullying de verdad. No, no era golpes, no era nada, no. No, 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 obviamente no. Digo, te voy a contar una historia. Yo me acuerdo, y no voy a decir nombres, había una persona en el... O sea, a mí me molestaban mucho. Yo patinaba con mucho hombre. Mucho. Y tipo, llegaba y de que... Ay, ya llegaste en acá, Anafres y Ceci. O sea, yo tenía 8 años. El tipo estaba rosano, ¿sabes? Pero yo me lo tomaba, tipo, me odian. Por eso. Pero el punto es, el que me estén diciendo nombres, ahorita sí es una cosa que la gente considera un súper bullying. Y yo, ah, sí. Y le inventaba un nombre, se lo regresaba. Pero yo tenía 8 años. Pero la cosa es esto. El bullying te afecta porque te dejas. Sí. Que te afecte. O sea, lo vayan a hacer. Todo mundo, todo mundo siempre va a querer ser mejor. Y muchas veces piensan que haciéndote menos van a estar arriba. Y lo hacen inconscientemente. Entonces, a lo que voy es también estos chavos y más chavas, es lo que le hacían de que había una chavita que siempre estaba suenece y suenece la nariz o le dabas tú el clínex de que aquí está ya. Y entonces, una vez me acuerdo, yo no sé qué hubiera hecho yo ahí. Juntaron todos los clínex. Imagínate en el alpino que hay una barba que en donde puedes aventar ahí. Lo juntaron todo e hicieron el monumento a, voy a decir, maripose. O sea, ¿cómo? O sea, yo. Bueno, yo quedé llorado y tipo. Pero esto fue en los noventas. Entonces, no existía el bullying. Era, no la molesten ya. Y ya. Ah, y era como que. Pero yo no hablaba. Ok. Entonces, llegó al punto en el que yo dije, mamá. O sea, un día yo. Y creo que, o sea, por X. Un día yo dije, mamá, ya no puedo en esta clase de grupo. Ya no puedo. Y amo a mi maestra, pero ya no puedo. O sea, entonces. Y yo quería estar con mis amigas, que eran las del otro bando. Entonces, ahí me cambio de maestra. Y la verdad, siento que sí. O sea, salgo mi. Si no me hubiera salido del patinaje. O sea, era eso saliendo. Pero, ¿tuvieron que hablar con la maestra? O fue nada más de que, oigan, por favor. Ah, claro, claro. Porque yo le tenía muchísimo cariño a la maestra. Entonces, fue que, a ver, o sea, en ningún momento te sigo creyendo y te sigo adorando. Está pasando esto. Y como yo lo llevé a un punto en el que ya, o sea, era ya. Ya no hay de que lo tratamos de arreglar. No, o sea, yo ya quería punto. ¿Sí me explico? Sí. Como que hablé demasiado tarde. Pero fue una plática muy asertiva, la verdad. Y parte de lo que quiero que las mamás que estén por aquí se lleven. Es muy importante de conocer a sus hijos y tener una plática de estar tipo autoridad. Y, o sea, mamá, hijo. Pero va a haber puntos en los que estás acá con tu hijo. Me explico. Y entenderlo. O sea, eso fue, yo creo que, increíble. Que mi mamá me haya entendido y ella haya dicho, va. Vamos a conocer cómo funciona. Como dices tú, si hay papás presentes, nosotros como coaches estamos en el hielo. Pon tú que yo doy clases normalmente cuando hay pista de diez y media, once de la mañana. Es que hoy está a las siete de la noche. Y una vez, por ejemplo, me tocó, como que caché que estaban buleando a una niña. De que tú no, porque tú me caes mal. Ah, sí, entonces todas. O sea, te voy a contar una. O sea, se me hizo muy fea. Como que una no le caía bien la otra. Entonces hicieron Secret Santa y se aseguraron de no meterla. Y entonces le agarré a una y le dije, ¿cómo que están haciendo Secret Santa? Y no metieron nada más a una. Y entonces me dice, es que no quería fulana. Y los ojos, ¿verdad? Y la otra que nos manda a todas. Y yo, ok, pon mi nombre ahí. Di que yo quise estar. Y dile que a esta niña le tocó a Ana Ceci y a Ana Ceci le tocó al otro. Ok, ok, ok. Sí, te entera la otra niña. Destruye todo el mundo, Secret Santa. Ajá. Bueno, el punto de esto es que esa es una. Hubieron varias situaciones similares. Y entonces yo llego al punto en el que hablo con las mamás. Dicen, ¿mi hija no bulea? Ah, claro. O sea, la mamá, las mamás de varias niñas y yo, oigan, saben que hay una cosa. O sea, le están hablando de cierta manera y la otra niña ya no puede. O sea, a lo mejor no es, como dices tú, es sensible. A lo mejor sí es bullying. A lo mejor lo que tú quieras. Pero, no, mi hija, no hace esto. Y no pasa nada. Está bien, ¿entiendes? No ves a tu hija todo el tiempo. Yo estoy ahí todo el día y te veo. O sea, las veo y a veces la niña llega llorando y una más grandecita. ¿Y qué pasó? Es que mi novio me dijo. Y yo, pues, entonces al niño no sé qué. Y no te vas a dejar. O sea, tú le das consejos. O sea, si hay alguna coach por ahí conectada y se conectan después. Siento que, de verdad, y este es otro tema que quiero tocar al ratito. Las maestras de patinaje realmente creo que no nos damos cuenta el impacto que tenemos con las niñas. Está cañón. O sea, yo estaba yo, o sea, ayer estaba así como que recapitulando todo lo que me ha pasado. Porque, pues, esto fue hace muchísimos años. Qué vieja estoy. ¡Please! Tengo dos cifras. Se escuchó. Yo era tu micro sincro. Y no tenía hijos. Fuiste a mi boda. Tengo siete años de casada. O sea, me he notado. Pues, esto fue antes de tu boda, amiguita. Ok, continúa. Este. O sea. Ay, te amo, Juanjo. Este. Mucho eso. Ay, no. Ándale, continúa, que el otro se nos acaba el tiempo. Ay, sí, ya voy, ya voy. No me acuerdo de una sola maestra de primaria, ni secundaria, ni prepa. No me sé tus nombres. O sea, realmente. Y ahorita es un problema. O sea, yo le digo mamá a mi entrenadora, ¿no? O sea, hace un año y medio que no me da una sola clase. Es tipo, mamá, es que me pasó esto. No sé qué. O sea, de que no, ¿qué le tienes que decir? Ya sabes. O sea, realmente somos unas segundas mamás. Y no sé si todo el mundo se lo tome así. Pero if you don't, too. Bueno, moving on. Sí, la verdad es que es un trabajo muy padre. A mí también. O sea, les digo, me ha tocado meterme en lo que no me importa. Pero sí, de que súper sensible en los temas de que tu hija necesita ir con un psicólogo. ¿Por qué? Y yo, porque algo trae. No sé qué es lo que trae. Y no me dicen, ¿sabes qué? Era disléxica, no sé qué. No me di cuenta. O sea, ¿cómo me iba a dar cuenta? Sí, porque me dijiste. Y dije, ay, bueno, la llevo. Pero pues, pues, está loca esta. Y luego de entonces el bond con la mamá, sí, ¿no? O también me tocó decirle a una mamá de que tu hija para ponerse la sudadera le hace así. Tipo, sube las manos. Tiene 12 años. No se sabe poner un suéter sola. No. Esa madre. Esas son cosas súper chiquitas. O sea, realmente con cosas muy graves como las que vamos a tocar ahorita. O sea, los papás son, de verdad, la última persona en darse cuenta. La última. Yo creo que no me pase. Oye, bueno, vamos a continuar. Entonces, tú estuviste en los grupos, te cambias de grupo, sigues avanzando. ¿Sigo avanzando? Sí. Vamos a avanzar un poquito más para llegar a Grand Prix y que nos platiques cómo te acuerdas tú que llegó tu oportunidad de ser seleccionada nacional para Grand Prix. Claro. O sea, ¿en qué momento de que estaba en tal nivel ya y qué pasó? Ah, ok. Bueno, antes de esto, mucha gente, bueno, o sea, con el tema de hoy. Ok. Este, bueno, para el que no sepa, yo quiero abrir este espacio para hablar de mi experiencia por primera vez en la vida de, pues sí, mi testimonio con mi trastorno alimenticio. Para el que no sepa, yo fui diagnosticada a los 15 años. Ay, ya voy a llorar. No llores, tú puedes. Porque todos tenemos experiencias que o alguien te dice o alguien te impulsa o alguien te está tratando de acercar a algo y tú, o sea, hay gente que cae o hay gente que lo toma de otra manera y entonces lo que estás haciendo tú es decirle a la gente, oigan, abran los ojos a algo que pasa. Entonces, tú viviste fuera, ¿verdad? ¿Esto fue antes o después de los Junior Grand Prix? Antes. Ah, antes viviste fuera. Entonces, en ese entonces. Vamos a empezar de ahí, ¿te parece? Sí, vamos a empezar de ahí. ¿Te voy? Ok. Ajá. En secundaria, yo siempre, desde chiquita, mis primas se habían ido con los legios a Overbrook. ¿Overbrook? Siempre fue como que yo en secundaria me voy a ir a Overbrook. Llega el tiempo para irme a Overbrook. Y inscrita y todo. Y yo, hay mamá, hay que averiguar con los directores, no sé qué, para que me lleven a la pista patinar. Les hablamos. ¿Cómo? Obvio no. O sea, tú no sales de la pista. No, no, yo sé, yo sé que no se puede. Ajá, entonces, mi hermano se pone a buscar, encuentra otra escuela que es Centro de Excelencia de Hockey y Patinaje, ¿no? Entonces, la escuela tenía, adentro del campus, dos pistas. Todo se acomodó perfecto. Pass forward, me fui en secundaria. ¿A dónde? A, ¿sí se puede decir nombres? ¿Sí? Nadie me está pagando nadie. Nada, si alguien me quiere pagar, de que nada más puedes hablar de tal sitio. Patrocinios. Bueno, este, me voy a Shutter St. Mary's en Minnesota, excelente escuela. O sea, era mi dream come true. O sea, yo tenía cinco materias. Todo el resto era patinar. Y antes de la escuela, patinaba de, tenía o-fights de cinco y media a seis. A las seis, quince tenía que estar en el hielo, salía a las siete, quince. A las ocho entraba a la escuela y en between periods patinaba, salía a las cuatro de la tarde y tenía o-fights otra vez, tipo de acondicionamiento o stretch. O sea, dime tú, si no es el dream come true de todo mundo, no estás haciendo homeschooling, patinas todo lo que tú quieres. Yo tuve que armar todo eso y teníamos que pagar taxi, diario, taxi, gringo, en Estados Unidos, para irme de tal escuela a la pista y eran siempre 30 dólares a 40 diarios, nada más. O sea, imagínate el gasto. Sí, sí. Entonces, este, y deja tú, que dentro de lo que vas a hablar, las escuelas por más y las pistas, por más que sean un centro, bla, 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 bagels y tipo comida que no debes estar comiendo, ¿no? Entonces, era súper estresante. Continúa ahí. Bueno, me voy a esta escuela que era, o sea, gracias, hermano, si algún día no te lo dije, gracias, 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 me salvaste la vida. Me encantaba mi escuela. Yo era la más feliz ahí. ¿Cuántos años tenías? Ahí yo tenía 13. Me fui de 13. Este, pero estaba en un centro de excelencia con jugadores de hockey. Te podrás imaginar el carb load que había, ¿no? O sea, eran unos años de pasta, tipo, era una cosa impresionante. Entonces, para mí, yo siempre comí súper bien. O sea, yo estaba dentro de mis porciones. Ellos eran los que comían horribles, ya sabes. Y de hecho, de hecho, el problema aquí es que gente, la gente todavía cree que los carbohidratos es pan, harina. Y carbohidratos es cualquier cosa con azúcar, incluyendo vegetales. Entonces, bueno, continúa. Sí. Bueno, el caso es que regreé mi último verano antes de irme, mi último año. O sea, yo iba, mi verano antes de noveno. Dijimos, eso, me habían ido perfecto en las competencias. Todo iba excelente. Quedó en primeros. ¿Qué ni lo buscaba? Perdón. ¿Qué ni lo buscaba? Inter 2. Quedó en primer lugar mis últimos dos años. O sea, mis dos años de Inter 2, perdón. Y decimos, ya, es hora. O sea, ya tengo todos mis dobles, dobles. Ya estoy empezando a hacer doble Axel. Novicios. Va. OK. Verano, paso avanzado. Novicios, súper bien. Para esto, yo sí había subido de peso. O sea, no nos dábamos mensos. Sí, sí, subí de peso. Pero, y, entonces. Los freshman 15, como les dicen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, y justo iba a cumplir 15 ese verano. Este, y, y aparte yo digo, o sea, subo novicios y yo, es que, o sea, ya soy novicios. O sea, ya me lo tengo que tomar en serio, ya soy novicios, ¿no? Pues ya soy internacional, novicios ya es el primer nivel internacional. O sea, y era mucho más de lo que yo jamás me imaginé llegar, la verdad. O sea, yo, yo decía que chingón si algún día llego a Inter 1, Inter 2, ¿sí? O sea, yo jamás me imaginé llegar a novicios. Porque te digo, era un juego para mí. O sea, a mí me encantaba patinar y la más feliz. Era mi playground. Total, este, y la verdad, o sea, tenía comentarios tanto, ah, de mi entrenadora y allá más que nada. De que, pero tipo comentarios que mucha gente se lo hubieran resbalado y que parece literal textual. Y qué tan fuerte fue para mí que se me quedó, tengo casi 24 años, me lo dijo a los 14, 15. Ahí te cuento lo que me decían a mí, pero a ver, dime. Porque parece que, de que tu panza parece de sopa, está toda guada, no sé qué, así. Ay, pero la panza guada es normal, a ver. Entonces, o sea, yo sí decía que la verdad ya tengo que bajar de peso. O sea, ya voy a cumplir 15, ya estoy grande, tipo mariposa en su cabeza, ya estaba grande. Pero ese comentario, ¿fue lo que te empezó a hacer ruido o hubieron otras cosas? Muchísimas otras cosas. O sea, yo desde chiquita, digo, mi hermano era, digo, mi hermano, mi hermana era media de verlo de mí, ¿no? Y siempre fue como que late mature. Entonces, siempre me llegó tipo la cintura y, pues, muchísimo más flaquita que yo, ¿sabes? Por eso, por eso la resemblance, el parecido que te decía entre ustedes y yo. Exacto, exacto. Bueno, total, o sea, varias cositas. Yo siempre en mi cabeza y después me di cuenta viendo fotos y videos que era una dismontia corporal mía desde los cinco años. Yo siempre pensé que yo era gorda y ahorita veo mis fotos y yo, ¿qué? Estaba normal. O sea, ¿de dónde salió que yo estaba gorda? Aparte, tenías las piernas bien largas. Entonces, tus piernas eran flacas, flacas, flacas. Sí. Yo me acuerdo mucho. Oigan, preguntas adelante, pónganlas, ¿eh? Porque hay alguien que tiene una duda. Pueden poner las dudas y ahorita que lleguemos. Me está molestando. Esa persona que tiene una duda me está molestando a mí. Ignoremos. Bueno, pongan las dudas. Pongan dudas, sí. Bueno, el caso es que ya, tipo ese verano, empiezo dieta, bajo todo lo que quería bajar. Me voy a Minnesota y primera cosa que hacemos es aterrizando el avión, vamos a comprar una báscula porque yo no quiero volver a subir el peso que perdí en verano porque me costó la vida. ¿No? Entonces, este… Espérate cuando tengas hijos y te acuerdas de… No, no, no. En mi cabeza. En mi cabeza fue tipo… ¿No? Entonces, llegamos, me voy y me compro la báscula y veo qué peso 102 libras, que son como 47 kilos, más o menos. Total, ya. Este… Y me acuerdo perfecto que un día mi mamá me fue a llevar y un día me dijo de que… No, yo le digo, mami, es que me molesta el 102, ¿por qué no 100? Y de que me dijiste, pues, son dos libras, date. O sea, si te molesta el dos ahí, pues, enflaca dos libras. O sea, no tiene nada malo. Ponga. Cien libras cerradas. ¿No? Entonces, y de ahí se va y tipo, 98, ay, 9, 8. No, pues, ahora 9, 5. O sea, no me gustaba. O sea, se volvió una competencia. Sí. Pero nadie te dijo nunca un comentario de que, ay, ma pobre. Todo el mundo fue tipo… O sea, imagínate que regresa Majito tipo, pues, chovita. O sea, se va chovita y regresa el noveno, siendo tipo, o sea, toda marcada, hermosa. O sea, estaba flaquita. O sea, ya sabes, si yo me creía, no, bueno, modelo. Entonces, y todo el mundo, y se notaba, y todo el mundo me lo decía. Y bueno, mi coach de allá, estoy demasiado orgullosa de ti. Guau, que bajaste todo el peso que tenías, ya eres novicio, esto y lo otro. Y bueno, let's fast forward a octubre. Me pego en la cabeza en el baño. Tengo un accidente en el baño, me pego, tengo una concussion. ¿Pero cómo que te pegaste? O sea, ¿te caíste por hambre? O sea, ¿por qué te caíste? ¿O por qué te pegaste? O sea, estaba cambiándome, sí. Y donde me, o sea, estaba, estaba tipo cambiándome de mi ropa de la escuela para workouts. Y donde me levanto, estaba en un stall del baño, tipo, de afuera del gym. Donde me levanto, me pego con la cerradura acá, en la mera nuca. Me desmayo, ahí me quedo, después, tipo. Te desmayaste. O sea, ¿pasa? Así, con tachitas en los ojos. Sí. O sea, me desmayo un ratito, me paro, voy y le digo a mi mejor amiga, de que, oye, me caí, no sé qué, me pegué, me siento bien mal. Me dice, no vayas a workouts, yo lo voy a coach, no sé qué. Fast forward, hospital. En el hospital, después. O sea, ¿te dijo alguien de que no, te tenemos que llevar a un hospital? No. Me dijeron, skip the workouts. Y al día siguiente que yo me levanté a las 4 de la mañana para ir a mi entrenamiento. Of course. Empiezo, tipo, a tambalearme. Y le digo a mi mejor amiga, de que me siento fatal. Y me dice, pues, es que ayer te pegaste. De que vete a la enfermería. Voy a la enfermería. Me dicen, no, eso es una concussion, al hospital. Es que eso es un tema muy grande en Estados Unidos. O sea, si es algo que no van a dejar ir así tan fácil, que también para los que están aquí en México, a lo mejor somos muy dados a, ay, X, X. Pero si tienes que, tienes que, deja tú darle la importancia, ver las señales. Estamos hablando mucho de las señales, del bullying, de las señales que nos vas a decir ahorita de lo que ves en alumnas o mamás o que no ven y no cachan. Y tienes que saber que si está oliendo cosas diferentes, si está moviendo demasiado los ojos. O sea, hay muchas señales de contusiones y necesitan saberlas como entrenadores si vas a tratar con niños. Pero bueno, continúa. Señales de lo tuyo, de lo otro. Sí, esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque aquí en el hospital se dan cuenta que estoy súper baja de peso. Espérate, es que nomás quiero que... Sí, obvio, ya lo hice. No, es mi amigo, ándale, please. Ok, bueno, continúa. Ey, volteaste la cámara. Ay, perdón, es que lo estoy tratando de quitar los comentarios. ¿Por qué es los comentarios? Bueno. Ya ansia, ¿eh? Este... ¡No! No puedo quitar la cámara. Ahí estoy, ya. Perdón. Estaba súper baja de peso y estuve internada, creo que una noche, como que me querían tener en observación. Ok. Y, tipo, me traían la cena y de que no, no me lo voy a comer. Y, tipo, hablándole a mi mejor amigo y a mi mejor amiga de que tráiganme de comer. Porque para esto, o sea, entendamos que yo llegué a Minnesota y yo comía. Tres claras de huevo en la mañana. Hacía mi hora y media de ejercicio en ayunas. Antes de ir al colegio me comía tres claras. Antes de patinar, una manzana. Después de patinar, lechuga con zanahorias. Textual. A veces que eso cottage, cuando me sentía con mucha hambre. En la tarde, manzana, o sea, también de que pepino, zanahoria, solo que me encontraba, tenía que ser súper así. Y en la noche, otra vez lechuga. Bueno, noche, porque serán a las seis. Nada de proteína nunca. De repente cuando me daba hambre. Ok. Entonces, te podrías imaginar el nivel de músculo que tenía, ¿no? Este, no. Cero. Sí, cero. Ok. Y. Nomás quería confirmar. Sí, cero. Este, entonces ya, buena onda, me trajeron mi comida, mis amigos, porque dijeron de que, o sea, estamos viendo, Majo, cómo está. Si no le vamos la comida, le están dando vegos. No va a comer. O sea, no va a comer. Me lleva mi comida, no sé qué. Me regresan a la escuela. No, no tiene nada. Y, este, pero después, años después, o sea, estoy hablando hace como cuatro años, me entero que el hospital le dice a la enfermería. O sea, la niña tiene todo el cuadro de un trastorno alimenticio, ¿no? Y no dijeron nada. Algo me enteré después que hasta hubo una demanda por ahí de algún otro papá, porque no fui ni la primera ni la última del equipo de patinaje. Y la entrenadora en ese momento fue que yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo, tipo, los cayó a todos, los cayó a todos, de que yo me voy a encargar, yo me voy a encargar. Claro que no se encargó de nada, nomás lo escondió. O sea, no te hizo ningún comentario ni nada. No. Pero, Majo, ¿sabes qué es lo más chistoso? O sea, tú solita te lo creaste. O sea, tú no, no hubo realmente un comentario fuerte hacia ti. O sea, te puedo decir comentarios que a mí me dijeron fuertes y yo nunca, no, no tuve la potencia para ser. Pero es que tú eres mucho más fuerte, otra vez volvemos a eso. No, no, no. Digo, creo que debe de quedar claro esto. Si tú estás en un deporte de alto rendimiento, probablemente te vas a querer cuidar y tienes una imagen que quieres ser y no estás contento. Puede ser de que habí yo. Sí, había comentarios tipo here and there de que la gordita del grupo, la gordita, y luego éramos la Mexican Mafia y yo era la gordita de la Mexican Mafia. Cositas así, ¿sabes? Que se fueron juntando hasta que ya fue tipo, yo necesito estar placa. Una decisión de que, tipo, it's gotta happen, ¿ya sabes? Ok. Es que yo tuve una entrenadora que me decía, cierras la boca un día y bajas 5 pounds. Cierras la boca dos días son 7 pounds. Cierras la boca tres días. O sea, no quería que comiera por semanas a la vez. No, sí, no. Y a mí me tocó también estar sentada, porque yo entrené con muchas personas que fueron campeones mundiales, etcétera, y estar comiendo broth con otra chava que ganó mundiales y, tipo, que llegara el coach, se lo quitaba, y le digo, tipo, ¿qué has comido en el día? A mí me dicen, no puedo comer en el día. O sea, no me deja comer manzanas, no sé qué, y era broth. O sea, literal era líquido y no lo dejaba. Sí, pero nunca fue tan así. Ok. Entonces, pasa eso, lo esconden, vuelvo a patinar. O sea, faltaban tres semanas para venir al nacional. Y yo digo, tengo que, o sea, tengo que, no, deja tú verme bien. Este, yo ya, o sea, era, necesito entrenar, necesito quedar en primero, y llevo dos semanas sin patinar, ¿no? Entonces, este, empiezo a hacer double run-throughs, tipo, hacía cuatro double run-throughs diarios. Oye, espérame, déjame nada más hablar sobre esto. Dicen, disculpa por los trastornos alimenticios, no se los creo uno mismo. Yo sé, yo sé que no te lo creas tú mismo, pero lo que voy yo era como que no hubieron, o sea, yo no sabía por qué Majo no está hablando de que hubieron más influencias más que la que había dicho originalmente de la maestra que le dijo de la panza. O sea, lo que estaba tratando de decir, es un set de, ¿cómo decirlo? O sea, es como una pistola cargada. Es un set genético. O sea, como los ojos azules salen o no salen, igual. Hay un, hay un gen ahí. Una predisposición. Exacto. Entonces, dependiendo de tu, de tu surrounding, tus experiencias, se, se... Eres más, eres más, este, vulnerable o no a caer en eso. Ok, bueno, una disculpa si lo estoy diciendo. Entiendo que son muchas, muchos factores y muchas cosas, pero lo que, lo que trato a veces de hacer es como el principio que dices tú, yo vivía ya, y tipo, empezaste que, pues como ahora vivo con mis papás. A ver, oigan, déjenme les, les platico un poquito. Majo no vivía, no es que no viviera con sus papás, pero había una distancia. Entonces, como que estoy tratando de rellenar para que tengan el contexto entero de la, de la historia. Porque, como les dije, a mí me decían, no comas, y no sé qué. Y me quitaban la comida, entrenadores. Y, y me tocó vivir con una entrenadora que hacía eso un mes. Y dije, yo no quiero vivir con ella, no quiero patinar ya con ella. Dios, yo no puedo vivir así. Este, no soy así. Y de hecho, como les dije, o sea, todo, no todo el mundo, mucha gente que está en deportes de alto rendimiento, o que tienes que verte de cierta manera, caes en un tipo de trastorno de personalidad o trastorno de algún tipo donde te quieres como mantener alineado para verte de cierta manera, o tener una imagen, y no caer en el extremo. Sí, exacto. Y esto tiene un nombre. Se llama conductas de alto riesgo. Conductas alimentarias de alto riesgo. Sí. Conductas alimentarias de riesgo. O sea, que tú tienes todas estas conductas, y las lees, y yo sé qué. Todas soy yo, exactamente. O sea, contaba calorías, comía cosas de, o sea, si tenía mucha hambre, tipo cosas que me daban, haz de cuenta, dijiste zanahorias. Yo me hacía una bolsa de baby carrots para cenar hervidas. ¿Por qué? Porque hervidas tienen menos azúcar. O sea, eso cenaba porque me decía gorda la maestra, me decía gorda esta otra persona. O sea, lo que voy yo es, hay muchos factores, y sí caí en comer de cierta manera, pero no fue extremo. Y no logré, por ejemplo, yo bajar jamás, aunque quisiera, a tanto porque no tenía la voluntad. Pero vamos a continuar con Majo. Perdón por la interrupción. No te apures. Bueno, entonces, este, sí, en este punto de, o sea, voy al nacional, yo ya estaba haciendo, o sea, yo tenía una vocecita en mi cabeza que me decía que si yo no hacía todo mi workout y todas mis cosas que tenía que hacer. ¿No ibas a poder? ¿Ocho run-throughs? No. Yo no tenía derecho a comerme mi manzana de la tarde. Ah, ya. Entonces, yo siempre tuve una vocecita en mi cabeza, y es súper importante aclarar esto. O sea, es como, si lo pudiera explicar, es como tener otra persona dentro de tu cabeza. Entonces, estás todos los días, y yo voy a empezar a llorar otra vez, todos los días luchando contra una vocecita que te está diciendo que no vales, que estás gorda, que lo que puedes y lo que no puedes comer. No hiciste suficiente ejercicio, no hiciste suficiente ejercicio, no hiciste suficiente ejercicio. Así, todo el tiempo. Entonces, esta vocecita se manifiesta también cuando compito. Y me doy cuenta en el nacional. Llego yo al nacional, me va fatal, pero fatal. Y no tanto por, o sea, mi lugar, quedé en octavo, creo, y en novicios, que éramos 30, o sea, no estuvo nada mal. Pero, literal, yo ahí ya tenía el pulso bajo. Esto me di cuenta muchísimos años después, porque vi mis... Las cosas rápidas. Ok. Tenía el pulso súper bajo. Yo no tenía cuadritos. Estaba hecho un hilo, ya pesaba como 45 kilos, o 40, no sé. Ah, porque para esto, cuando regreso a mi concusión, mi roomie me había escondido mi báscula. O sea, ¿cuál era? Tipo, entendamos que mi roommate dijo que esta báscula le está haciendo mucho daño, vamos a escondérsela. Entonces, creo que pesaba como 45, 40 kilos, pero ya tenía la piel amarilla. Tenía como, o sea, parecía un palillo con un chícharo en medio de la inflamación intestinal que traía. Porque, aparte de que no comía nada, me echaba dos laxantes diarios. Entonces, sí, te podrás imaginar... Estaba tan dichada. Sí, 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 sí. Muy. Se me estaba cayendo el pelo horrible. Tipo, chorros y chorros de pelo. Eso es por la parte física. Por la parte emocional, yo estaba en una depresión enorme. You name it. O sea, pensamientos suicidas, todo. O sea, tipo depresión muy fuerte. Aislamiento. Yo no quería comer con nadie, no quería hablar con nadie, no quería hacer nada con nadie. Este, obviamente temor a la comida. Sí, ¿cómo pasó tu mamá enterarse y tú regresar de St. Mary's? Ok. Nacional, me acuerdo yo perfecto que tenía una arabesca, que yo tipo cerré los ojos y yo dije que aquí me quedo. O sea, yo aquí me quiero dormir. Sí, imaginemos que el pulso... Aparte, espérate, era en México, ¿no? Era de que en el Fond Central también. O sea, no manches, tú venías del nivel de mar a competir de que en la altura. Sí, y con el pulso bajísimo. Entonces, fast forward a Navidad. Y aquí están todas mis tías, los estoy viendo, poniéndome caritas y ánimos. Ánimos, ánimos. Ya pasó, you are on the top. Este, y todo el mundo hay que almacistas viendo, ¿no? O sea, tu hija está mal. Porque vamos en Navidad a los mochis. Mi familia es de los mochis, mi mamá es de los mochis, y yo soy mitad mochitita con mucho orgullo. Este, y mi mamá, o sea, todas mis primas y tías de que almacistas viendo. Alma es mi mamá. Este, obviamente nadie me dice nada. O sea, a mí, vas bien, vas bien, comadre. You rock. Y aparte hiciste mucho. Sí. Lograse mucho después también. Yo no me enteré de nada hasta Spring Break que, este, para esto mi mamá ya había como averiguado cuál era mi mejor opción. Y dio con comenzar de nuevo, que es una asociación aquí en el Terrec. Vas bien, amiga. Y pues es la clínica en donde me trataron, ¿no? Entonces, regreso en Spring Break y, y ya, pues, yo sabía que tenía que ir con el psicólogo porque era esta vocecita de, no vales, o sea, ya. Ok, tengamos una idea. Yo no tenía cuchillos ni tenedores en mi cuarto y comía en mi cuarto. O sea, yo no tenía permiso de tener tenedores y cuchillos en mi cuarto. A ese extent. Y ese permiso me lo quitó mi mejor amiga. Gracias, mejor amiga. Entonces, ¿quién eres? ¿Me salvaste? La vida, literal. Entonces, yo voy a, a terapia. Pero pensando que iba con el psicólogo y que me iban a ayudar muchísimo. Y, pues, ya, que se iba a ir nada más esta vocecita que yo traigo en la cabeza, ¿no? Y, ya, entrando me dicen que, oh no, baby, esto no es un psicólogo. Es una clínica de rehabilitación de trastornos de conducta alimentaria. Este, y empezamos, o sea, de que me hicieron exámenes de todo. Le dijeron a mi mamá, tu hija, o se mata ella sola de la depresión que trae, si la regresas después del Spring Break a Minnesota, o se muere de un paracolico. Así de fácil. Para esto, yo tenía desde agosto, sí, tené mi periodo. Era tipo agosto 2011. Me internan abril 2012. O sea, ya habían pasado, ya iba para el año sin mi periodo, ¿no? Y, o sea, el segundo mes que tú no tengas tu periodo, ya estás mal. O sea, ya es para que te internen. Yo tenía muchísimo más que eso. Mi corazón ya no latía. Me dijeron, es un milagro que no te hayas muerto de un paro cardíaco a media rutina. Aparte patinando. Sí. Este, entonces, total, de que te internamos, que no te internamos, obviamente ya no puedes hacer ejercicio. Y yo, a ver, a ver, a ver, espérense todos. O sea, no. Deja tú. Ejercicio no nada más era un recurso tuyo, porque mucha gente que tiene algún trastorno es su recurso. Es tu vida. Me explico, es diferente. Sí, sí, sí. Es lo que te daba alegría también. Y yo ya estaba así de que, ya sabes de que, ya sientes el doble axel. O sea, ya está ahí. Me tardó dos años más por mi rehabilitación en medio. Pero yo es que no me puedo ir al deporte sin caer un doble axel. Entonces, llegamos al acuerdo. Y gracias a este acuerdo, creo yo, que fue lo que me salvó la vida. Y, ¿por qué fue? Fue, el acuerdo fue, yo iba a mi terapia, eran cinco horas de terapia diarias. Ok. Y podía ir a patinar una hora. Era mi, o sea, de que, ok, vienes, pagas tu sesión con tus cinco horas de terapia y luego te vas a patinar una hora. Entonces. Y, ¿sabes qué, Majo? También eso te hizo, porque mucha gente los obligan a, como, a salirse de un grupo de gente que estás acostumbrado a ver. Y, de esa manera, seguías estando presente. Y no era como que Majo se desapareció y la gente te apreciaba. Y yo creo que te sentías todavía parte del grupo. Eso debe haber ayudado bastante. Digo, me imagino. Sí. No, y aparte, tú no sabes esto, pero, o sea, yo iba a patinar. Yo no quería ver a nadie. Yo estaba aisladísima. Y me acuerdo que te hablaba a ti y tú estabas entrenando para, no me acuerdo qué. Pero tú entrenabas sola. Y te pedía chanza de entrenar, si me podía meter a entrenar contigo. ¿Te acuerdas? Que éramos nada más tú y yo en el cielo. ¿2012, 13? ¿12? 12. Sí. Este, entonces, y ahí fue de qué. No hay manera. O sea, yo no puedo dejar que esta maldita vocesita, perdón, pero si era, o sea, me arruinó la vida, no me vaya a dejar a ser mínimo la mitad de lo que fue a nacer. Sí, ya sabes, o sea, como que sí fue tipo muy hot y no me quedo, ¿sabes? Qué linda. I love you. Este, entonces, y de ahí fue, y lo platicé con mi mamá y yo, mamá, no me puedo quedar aquí. O sea, algo tenemos que hacer, yo tengo que salir de esta. Y ahí empieza mi mamá de gendarme y gracias a Dios tengo una mamá tan estricta. Este, que era, te toca tu snack a esta hora, te toca tu snack a esta hora. Y me acuerdo una vez perfecto que en una, en un entrenamiento de ciclo, que eso vino después, quiero curarme lo más posible. Este, que yo estaba acelerada, no sé qué, me metí al hielo y mi mamá de que no te comiste durazno. Y yo, mamá, ahorita, yo empecé el entrenamiento. Se metió, o sea, escúchenme esto, gente, mi mamá se metió al hielo en zapatos para que yo me comiera un durazno. Así, o sea, si era, mi mamá no iba a quitar el dedo del renglón y a ella no le iban a volver a decir que su hija estaba a punto de morirse. Entonces, pues sí, estuvo muy cañón. Y también, este, ya, me recupero físicamente, todo va mucho mejor. Me voy, este, empiezo a irme otra vez de veranos a entrenar con mi, con mi coach, que también fue un gran aliado en mi recuperación y la amuladora. Este, por ahí anda. Este, y también era, yo tenía una dieta de que me tenía que tomar como dos insures diarios, aparte de toda la comida que me tenía que comer, tipo hamburguesas, nuggets, bagels, todo. Deli. Deli, ¿cómo ya? Y yo dije de que hay los insures y los, y las barritas tipo de proteína, de mí no me va a hacer que me las coma. No, sí, sí. Y me perseguía. Y lo metí a la boca. Sí, sí. No sé si te acuerdas, uno de los veranos que fuimos a Conérico, también estabas tú ahí y que fue, y era tipo yo que me instruí el popote de que, ya empezó la sesión, es que no me puedo meter. Tipo, de que no me puedo meter a la sesión. Total, o sea, la verdad, eso me ayudó muchísimo y tener el apoyo, no solo físico de que come, sino moral de mi mamá y de Denise, ¿qué te puedo decir? Por mis dos pilares. Pues sí, eso me sacó adelante, la perseverancia y la paciencia de ellas dos. Y pues sí, este, Mago, ¿qué pudieras decirle a la gente? O más bien, vamos a hablar primero de esto. ¿Qué te gustaría decirte a ti del pasado de que aprendiste o que sabes ahora? ¿Qué te gustaría decirte, Mago, esto? Ok, un breaking point para mí. Y fue algo que descubrimos Denise y yo en conjunto. Yo tenía esta vocecita todo el tiempo, todo el tiempo. Y en las competencias me iba muy mal por lo mismo. Porque yo estaba, tipo, entrando a mi doble flip o a mi doble hacer y empezaba, tipo, no, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, no te vas a salir, te vas a abrir. ¿Te acuerdas de cuando me abría un chorro? Y yo, entrando a una competencia y yo, Denise, la vocecita, me dice, otra vez. Y yo, sí. Dice, pues, grítale. Y yo, no, pues, grítale fuerte. O sea, tú, grítale. O sea, y yo, ¿qué le grito? No, le digo, ¿qué le grito? Me dice, pues, lo que tienes que hacer. No le digas, cállate, dile. O sea, empieza a decir tú en tu cabeza lo que tienes que hacer. O sea, brazo izquierdo enfrente, pico atrás, hipotosis, como que break it down. Y va a pasar. Y, o sea, fue parte de aguas. A partir de ahí ya yo controlé la voz. Me di cuenta que yo tenía el poder de controlar la voz. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué le diría a las personas? Tengan paciencia, ustedes. O sea, y si sienten que no pueden, tienen el poder de controlarse a sí mismas. Solo encuentren personas que las ayuden. O sea, para mí fue lo máximo. Como que tenía todo, pues, que yo me sentía respaldada por mi mamá y por Denise y por mi hermana y por su familia y por todos. Y por todo tu equipo de sincro, te amábamos. Sí. Y toda la paciencia que me tuvieron también. No eran, tú no eras tanto de paciencia. Tú estabas bien involucrada. O sea, yo creo que es una característica que tú tienes. Eres una persona que le apasiona algo y no lo vas a hacer así, Ela. O sea, te entregas completamente. Y es una diferencia bastante grande. Entonces, cuando decidiste salir, ibas a salir, ¿no? De este problema. Entonces, pues, qué padre que tuviste esa voluntad y aprendiste a hablarle a la vocecita. O sea, porque creo que todo el mundo tenemos esa vocecita. Pero hay gente que la sabe manejar antes. Hay gente que la sabe manejar después. Este, yo, por ejemplo, antes de casa, entonces decía, tipo, pensaba algo negativo. Era tipo, cállate, hazlo. O sea, eso me decía, hazlo. Sí, literalmente esa vocecita que te dice, te vas a caer. No, era tipo, hazlo. Sí. Completamente. Este, entonces, luckily enough, encontré como que esa manera de que yo voy a tomar el control de mi vida, yo puedo. Y ahí se empezó a alinear todo. Cayó el axel y súper raro, mi cuerpo volvió a pesar lo que nunca. O sea, pero de una manera que, o sea, ni siquiera sé cuánto pesaba porque yo no tengo básculas. O sea, a partir de mi trastorno yo no tengo básculas, no tengo permiso de pesarme. Pero toda mi ropa de cuando estaba muy enferma me empezó a quedar, pero aparte tenía músculo, estaba fuerte, podía saltar, podía girar. Todo se empezó a alinear porque yo estaba bien conmigo misma. Y ya no era, qué gorda mi pierna, era, no manches, mis piernas. O sea, tú sabes, de verdad, o sea, estar consciente de todo lo que hacen nuestras piernas como patinadoras para nosotros. O sea, cada vez que tú caes un salto, carga ocho veces tu peso. Cada vez que tú, o sea, saltas, cargas cinco veces tu peso. ¿Cuántas veces no saltamos al día? A veces que doble, 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 doble. Y así hasta que te caigas. O sea, no manches. ¿Y cómo le agradecemos a nuestras piernas? Diciendo que, o sea, parece un jamón, está súper... ¡No! O sea, no, son increíbles. ¡Stop it! ¡Stop it! Neta agradece todo lo que hace tu cuerpo por ti. Y aparte, cuando me di cuenta que mi cuerpo había como guerreros, aguantaron vara, a pesar de que yo los estaba tratando muy mal. Y que en ningún momento me fallaron, en ningún momento me desmayé en el hielo, en ningún momento me caí por falta de fuerza. Me aguantaron, ¿sabes? Entonces, ahí yo dije, mi cuerpo es increíble, mi cuerpo me ama y yo lo tengo que amar a él. Se empezó a alinear todo. Ese año, cuando yo entendí que todo estaba, o sea, que, o sea, como que esa sinergia, vaya, que doble a hacer, este, sin saberlo, yo no tenía como, o sea, que este año voy a Junior Grand Prix, ¿no? Fui a la competencia y me seleccionaron, así. ¡Ay, qué padre! Y fuiste a dos, ¿no? Ese año, ¿qué hago? ¿El mismo año? Sí. ¡Qué padre! Fui en septiembre a Mexico Cup y en principios de septiembre pasé mi cumpleaños en la competencia y al final de septiembre fui a Baltic Cup en Danzig, Polonia. ¡Guau! Oye, ¿y qué te iba a decir? Ahora, como entrenadora, vamos a hablar un poquito de eso porque me dices, oye, me he dado cuenta de gente que no ve las señales. ¿Qué señales crees tú que la gente debe estar al tanto con sus hijos o con sus alumnos? Ok, para empezar, una niña con tendencia de tener, o sea, la niña que nunca te falla, la más disciplinada, la que nunca te da problemas, la más dedicada, ponle atención. Claro. O sea, la niña que me decían, ok, te falló el doble, el doble, 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 bueno, lo vas a hacer tres veces, pero puedo hacer cinco, ¿no? Ah, pues sí, si quieres. O sea, esas niñas, tenles cuidado. Esa es una. Dos, este, es que hay muchísimas cosas, pero, pero sí, o sea, cualquier miedo a la comida, cualquier aislamiento. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser? Pues sí, no sé, pero, este, creo que es bien difícil, oigan, verlo en nuestro deporte porque también quieres que se vea bien tu alumno, especialmente en niveles internacionales, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me pasó que fui a Four Continents, me desgarré la cadera, estuve fuera, no creo que engordé porque me medían, tipo, este, pliegues y me decían porcentaje de grasa. Estaba en 13% de grasa y alguien de la ISO me mandó decir o le platicó a mi coach que había engordado y que no me medía tan bien en el mundial. Entonces, o sea, la verdad, no sé si algún día le dijeron algo así a Denise, pero Denise estaba muy consciente, yo jamás me enteré de que alguien dijera algún comentario, que yo sé que obviamente hubo, pero sí, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, o sea, no le puedes, a ninguna niña, porque no sabes qué carga genética tiene, o sea, ninguna niña puede llegar y decirle, estás gorda. Deja tú la carga genética también, como la sensibilidad, tú dijiste, soy una persona sensible, que un comentario me cae mal y a lo mejor no fue malintencionado. Entonces, también esas niñas sensibles tengan más cuidado. Alguien puso, deberías de hablar con Marifer, Marifer, no sé si te acuerdas de ella que tuvo un problema tan infantísimo. Bueno, yo vi todos sus videos habidos y por haber, y dije, yo no voy a ser esa niña, o sea, no hay manera. Bueno, ella creo que se salió adelante, ¿no? Y está mucho mejor, pero el punto es. Después de muchísimo tiempo, yo quería ya, o sea, yo estaba decidida de que voy a salir de esto y ya, porque se me va a ir mi tiempo. Es que está, eso es una cosa, una característica muy de Majo. Tú decides y eres una persona con una voluntad padrísima y siempre mantienes ese ánimo y a lo mejor dices, por dentro estaba de una manera como con algún, una depresión o lo que sea, pero por fuera a lo mejor no se notaba, Majo. Y también eso lo hace más difícil, o sea, de pinpoint y decir, esta persona hay que ayudarla. Digo, qué padre que tu roomie te trató de ayudar y que la gente más cercana a ti, pero yo creo que todo mundo debemos estar más conscientes de lo que pasa, la gente que queremos a nuestro alrededor, ¿no? En ese tipo de cosas. Y la verdad, o sea, como a los entrenadores, o sea, a las niñas no les puedo decir tanto, o sea, niñas, quédense, disfruten, amen el deporte, es todo lo que les puedo decir, o sea, diviértanse, de verdad es todo. A los papás, lean, infórmense. Un libro que les puedo recomendar mucho, lo puedo enseñar. Sí, córrele, córrele, tenemos un minuto. Este libro. ¿Cómo se llama? Porque está al revés, tú, pues se ve al revés por la... Creo que tengo un trastorno alimentario, ¿cómo comenzar de nuevo? Guía para padres y educadores, de la doctora Eva María Trujillo. Para mí es la mejor, la doctora, o sea, ella fue la que me trató, es la presidenta de la Asociación Mexicana de Trastornos de la Conducta Alimentaria, y pues, ¿qué te digo? Me salvó la vida. Perfecto. ¡Ay, mira, ahí está! Ok. Fue de los que, wow. Oye, Majo, de verdad, muchas gracias por compartir. Este, ya sabes que yo te quiero mucho. Majo patinó con el equipo de Sincro, y la verdad es que fue una persona muy importante en el equipo, entonces te agradezco compartir tu experiencia. Entiendo, entiendo de dónde vienes, este, entiendo tu pasión por el deporte y que nadie te lo iba a quitar, y espero que, este, te haya gustado platicarlo. Uy, no, hombre, gracias a ti por abrirme el espacio para platicarme y espero que te sirva a mucha gente. Alguien que tenga dudas, por favor, o sea, estoy abierta a cualquier cosa. Creo que ya lo veo desde el otro lado. Ya se nos va a acabar el tiempo. ¡Ah! Pregúnteme lo que sea, los amo a todos. Bye, Oigan, muchas gracias por estar aquí. Bye. Bonita noche, bye. Bye. Bye.